Laradioexplosiva.net A ti me entregaba sin cuidar mis pasos Fui sincero siempre, pero tuve el caso Por la misma vez Aquello pedazo ¿Qué pensabas tú cuando me seducía? ¿Qué pensabas tú cuando me seducía? Al principio fuiste dulce como el agua Siempre me creció, pero todo me notaba Nada, una vida contigo Muchos, muchos años, siempre estar unidos Pero ahora nada ya tiene sentido Por lo pronto llego, cargando mis ojos Todos los recuerdos que tú me has dejado Porque sigo tontamente enamorado Hoy no estoy nada bien Te has hecho mucho daño La radioexplosiva.net